I'm so old, cool about you I'm so old, cool about you I'm so old, cool about you Never mean I want you I'm so old, cool about you I'm so old, cool about you Vira el seme que vaya a ser javia Conregada o agua no salió, soy yo soñando 22 soайos, deja de ser beamando Con mis amigas solo estando para córiga el año Que tú me hiciste a mí Muchas veces oí A mí que está conmigo en ti Yo estoy cansada de todas tus perdidas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!